Hola gente de youtube como están espero que se encuentren de lo mejor como ya habrán leído este es un video en el que anuncio proyectos que tengo en mente para este canal ya que he estado un poco inactivo y eso no es bueno jerjeje bueno sin decir comencemos anuncio numero 1 el especial de 100 suscriptores en el que mostraré mi colección de tomas comenzará a ser grabado dentro de poco ya faltan solo 4 suscriptores para llegar a esta cifra así que suscribanse y denle like anuncio numero 2 tengo ahora 3 colaboraciones en desarrollo pero por falta de tiempo no han sido publicados los usuarios con los que colaboraré son el pit hit 156 rousy te usa tank engine y michael productions pero por tiempo ya sea mi o de ellos solamente llevo a la mitad mi colaboración con michael espero poder acabar la pronto anuncio numero 3 estoy planeando comenzar a hacer remakes de trackmaster y por ello me encuentro buscando y adquiriendo mas trenes de esta gama mis ideas serían hacer clips remake de tomas y el ferrocarril mágico pero por desgracia me faltan diesel 10 y splatter y hacer remakes pero por la falta de personajes de esta gama no cuento con un gran numero de opciones para recrear episodios lo mas seguro es que empecé con uno de los básicos episodios la promesa de persi o en la mina ya que estos no cuentan con un gran numero de personajes bueno por mi parte seria todo y espero juntar mercancía y poder cumplir con estos proyectos que tengo en mente espero llegar a 100 suscriptores pronto y denle like a este y mis demás vídeos y suscribanse hasta la próxima